Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Ha dicho usted antes que una foto no debe valer más que la palabra. Algunos dirán que se ha extralimitado usted en sus funciones, pero yo creo que tiene razón, que tiene toda la razón. Pero estará usted de acuerdo conmigo, gracias, en que tampoco ningún reglamento debe valer más que la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por cierto, señores del Partido Popular, acaba de declarar al señor Rafa Hernando, su portavoz, que aquí se viene a trabajar. Pues estamos esperando que venga a trabajar porque su escaño sigue vacío en el día de hoy. El señor Saura ha hablado hoy de libertad de expresión y está muy bien. Recuerdo cuando en 1993 le hicieron un escrache a José María Aznar en la universidad, Felipe González, dijo que a él también le habían abucheado y que no hay que lloriquear y que no hay que quejarse. Años después, el señor Gallardón señaló, después de que abuchearan a Zapatero, que eso nos va en el sueldo. Eran épocas en las que el Partido Popular y el Partido Socialista no compartían argumentario. Hoy parece que van a compartir también un presidente del Gobierno. Lo que nos trae hoy aquí es una reforma de la ley electoral por la vía de urgencia, en la que tenemos que resolver, señores del Partido Popular, un problema que ustedes nos generaron a propósito. La posibilidad de que los españoles tuvieran que votar nada más y nada menos que el día de Navidad, el 25 de diciembre. Recuerdo el alborozo y el cachondeo con el que su representante en Cataluña, el señor Albiol, decía a ver si se atreven a llevar a los españoles a votar ese día. Por su arrogancia, por su torpeza, hoy nos vemos obligados aquí a resolver ese desaguisado. Pero estarán ustedes de acuerdo conmigo en que hoy se abre una oportunidad muy interesante. Es urgente resolver su torpeza, pero tenemos la oportunidad para mejorar nuestro sistema electoral y yo creo que tenemos que aprovecharla. Algunos, que no saben qué hacer para justificar ya que van a apoyar al Partido Popular, dicen que nosotros traemos aquí la revolución permanente y el agit prop. Y nosotros solamente traemos aquí unas pocas enmiendas que van en la dirección, además de lo que tenían en su programa electoral, algunos partidos que hoy van a hacer presidente al señor Mariano Rajol. Nuestras enmiendas van en cuatro direcciones muy concretas. La primera, acerquémonos al principio de la igualdad de votos. Un segundo, señor Iglesias. Señorías, le ruego una vez más que guarden silencio, si no tendré que decirle uno a uno, uno a uno que guarden silencio. Así se lo digo a todos, excepto al orador. Adelante, señor Iglesias. Gracias, señora presidenta. El primer principio que inspira nuestras enmiendas es que nos acerquemos a la realidad de que el voto de todos los ciudadanos del Estado valga exactamente lo mismo. Que tengamos un sistema más proporcional. Esto no lo dice ningún manual de revolución permanente ni de agit prop. Esto lo dice la Constitución española. Que él dice que el sistema electoral español debe ser proporcional. Y como afirman buena parte de los especialistas en sistemas electorales, tenemos el sistema electoral proporcional menos proporcional del mundo. El segundo principio que inspira nuestras enmiendas. Facilitemos a los compatriotas que se han visto obligados a abandonar nuestra patria por razones económicas o de otra índole que puedan votar. En tercer lugar, hagamos obligatorios los debates en televisión. Que yo creo que en una sociedad como la nuestra, en campaña electoral, esto se debería regular para que no volvamos a tener que soportar situaciones bochornosas. Y en cuarto lugar, limitemos el gasto de los partidos que gastan demasiado en campaña electoral y terminemos de una vez con el hecho de que los bancos estén controlando la mayor parte de la financiación de los partidos cuando se presentan a unas elecciones. Nuestras enmiendas van en una dirección similar a los programas de algunos partidos como Ciudadanos o como el Partido Socialista. Por ejemplo, nosotros, al igual que el Partido Socialista, entendemos que se tiene que votar a partir de los 16 años. Y entendemos que hay que sustituir o hay que derogar el voto rogado. Es más, tan claro tenía esto el Partido Socialista que votó con nosotros una PNL hace poco. Pero hoy, como la votación es de verdad, porque las PNL en última instancia es instar al Gobierno a que haga algo que después puede perfectamente no hacer, hoy, como es de verdad, resulta que el Partido Socialista de nuevo se va a entender con el Partido Popular. La semana que viene ustedes van a hacer presidente al señor Mariana Rajoy y ya se están entrenando para ponerse de acuerdo con el Partido Popular. Cabe preguntarse por qué debemos mejorar nuestro sistema electoral. Pues básicamente por dos razones. Por una, que tiene que ver con la Constitución, para acercar nuestro sistema electoral a los principios constitucionales. Y, en segundo lugar, para acercarlo a las demandas sociales de los últimos años. ¿Tiene sentido que tengamos un sistema electoral más proporcional en España? Yo creo que sí. Entre otras cosas porque lo dice la Constitución y porque sería mucho más sensato para respetar el pluralismo político en nuestro país. Alguien podía decir que los sistemas mayoritarios favorecen mejor la gobernabilidad. Y sería un argumento muy sensato. Ya, pero es que la Constitución española dice que el sistema electoral español debe ser proporcional. Entonces, en España no tiene sentido defender un sistema electoral de efectos mayoritarios. Hagámoslo más proporcional para hacer que el voto de todos los ciudadanos cuente lo mismo. En España nunca ha habido unas elecciones en las que un partido haya obtenido la mayoría absoluta de los votos. Ni siquiera en 1982. Y, si me permiten, señores del Partido Socialista, vean ustedes los números y dense cuenta de que a ustedes no les conviene que sigamos teniendo en este país un sistema electoral que favorezca que el Partido Popular pueda acumular injustamente una mayoría de bloqueo en el Senado y que siga sobrerepresentando al Partido Popular. ¿Cabe preguntarse si hay que sustituir o derogar el voto rogado? Pues, hombre, sí. Lo que hicieron ustedes del Partido Socialista en 2011, con el apoyo del Partido Popular, del PNV y de Convergencia y Unión, fue establecer unas normas jurídicas para el voto de nuestros compatriotas que se vieron obligados a desplazarse al extranjero, que en la práctica ha hecho que sea casi imposible que puedan votar y que solamente vote una media del 5%. Creo que es muy sensato que no es a Hitprop el que podamos cambiar esto hoy aquí. ¿Tiene sentido, como bien en el programa del Partido Socialista y en el nuestro, que se pueda votar a partir de los 16 años? Pues, yo creo que sí. Y no solamente lo decimos nosotros. Lo dice el Consejo de Europa y lo dicen los informes del Instituto de la Juventud. Yo entiendo que si alguien puede firmar un contrato de trabajo con 16 años, tendría sentido que pudiera también ejercer su derecho al voto con 16 años. ¿Deben ser obligatorios los debates en televisión y debates controlados por los periodistas, no por los responsables de los partidos? Pues, yo creo que sí. Fue una vergüenza que en la campaña electoral previa al 20D, el señor Mariano Rajoy mandara a una representante subalterna a debatir con nosotros. Creo que no habla de buena salud democrática en nuestro país que este candidato que les habla haya podido debatir en toda su vida una sola vez con el candidato a la presidencia del Partido Popular. Entiendo que ustedes tengan miedo a debatir, es lógico, pero en democracia los debates televisados controlados por periodistas deberían ser obligatorios. Venezuela, ha dicho usted. Antes me han dicho ustedes, vete a Cuba. Como escrachadores no tienen ustedes rivales en este país. En nuestras enmiendas planteamos que hay que dejar de subvencionar a quien lleve a condenados por corrupción en sus listas. Yo creo que esto es una demanda absolutamente unánime en la sociedad española que podemos cambiar hoy aquí. ¿Tiene sentido que desde la ley electoral instemos a los parlamentos de las comunidades autónomas a que habiliten mecanismos revocatorios para los senadores? Pues sí, porque si lo hiciéramos conseguiríamos que la vergüenza de que Rita Barberá, su Rita Barberá, se siente en el Senado, se pudiera terminar de una vez, porque es una humillación para la democracia. Señorías, hoy tenemos la oportunidad de salir de aquí con un sistema electoral más justo y que responda a las demandas ciudadanas de los últimos años. Y quiero dirigirme a la bancada socialista. Es ya una obviedad que ustedes van a entregar el poder al Partido Popular, pero les pido que hoy no les pongan fácil que en el futuro sigan teniendo el poder en este país. Tenemos una buena oportunidad. Muchísimas gracias.